No te engrupía el brillo del asfalto ni el claro espamentar de cien pujillas en donde el empedrao pegaba el alto empezaba a bancar tu algarabiria Perros, huecos, yullares, latas viejas recortes de la fábrica cercana gallinas por las calles y las quejas del carro del frutero en la mañana un boliche en la esquina y la vitiriera una fila con doce pinerates un par de zapatillas, dos barberas y un aviso se alquilan dos locales vitiriera que le sirve al sabanaje de las casas del barrio anochecido a sentarse y cortarse cada traje ya muy llanto del último partido Vives descalzos, vivitas sin bombayas chapareando el barrial de la merenda el river y el carpin de dos muchachas sin medias y en chancletas en la cena los sábados bailón, un casamiento un bautismo, un cumpleaños, cualquier cosa gran ribán en el barrio, el espamento más peor que la tormenta de Santa Rosa fábricas, malandras, torterones un matón de verdad de cuando en cuando la resaca social de cien naciones la miseria y la mugre vegetal es este mi arrabal, así lo veo así lo quiero ver cuando me muera luz en una en un hueco sucio y riego un brochazo de sol en la vereda luz en una en un hueco sucio